El programa se trata de... consta de cinco fases. La primera fase es cuando... Luego se elimina uno de cada equipo. Una parte es como cuando uno... el momento del saber. Damos cosas que les pasan en la vida cotidiana. También se va a eliminar uno. En que te están ayudando, apoyando, aconsejando y también los adolescentes se sienten identificados con la historia, ¿verdad? Exacto. Luego de esta parte viene la parte de competencia, que es actividad física pasando por una serie de obstáculos para llegar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nara! ¡Scarlet! ¡Paula! ¡Josefa! ¡Katarina! ¡Karina! ¡Magarena! ¡Javieras! ¡Selta! ¡Esto es Mundo de Frente! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡No! 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 Gracias.